¿Cuál es el problema que viste como jugador Cristiano? No creo, porque tuvo cuatro días de recuperación. Creo que su partido fue durísimo, más que nada los nervios lo hicieron jugar un partido muy largo, si no hubiera ganado más fácil, yo creo. Pero no, yo creo que jugó bien, o sea, tuvo cuatro días de recuperación. No creo que haya sido por eso, yo jugué muy bien, pero tranquilo por eso. Juan Carlos, has tenido unos últimos meses buenos, en Lima, en Challenger, ahora en 2015 el campeón en Viña. ¿Qué cambios has hecho en tu juego que te ha ayudado a altos triunfos, más confianza y el cambio técnico también? Bueno, me cambié en tenaje, es verdad, físico, eso me ayudó bastante. Creo que estoy jugando un poquito más agresivo y eso va acortando la cancha, eso me ha ayudado bastante. Ahora vas a jugar futuros, Challenger, ¿cómo ves tu calendario? Bueno, después de Challenger me voy a una semana a Mendoza. De ahí vuelvo, me entreno dos semanas y ahí estoy viendo. Estoy tratando de conseguir sponsors para poder viajar a unos Challenger, esa es la idea. Si no, me quedo acá en Chile jugando los tres futuros. De sostener este resultado, más o menos, ¿cuáles son tus metas para este año? Mi primera meta es llegar a Roland Garros, estoy cerca y fin de año la idea es estar top 200. ¿Te sorprendió haber ganado, tú que estás hace como un año teniendo buenos resultados, en la previa todos daban por favoritos a Garín, ¿tú cómo sientes eso y cómo vislumbras tu futuro con el triunfo de hoy que es muy importante para tu carrera? Es el problema de acá, de Chile, nombran en toda la Copa de Ibi, nombran a tres jugadores. A Hans Poligny lo dejaron muchas veces afuera y creo que no tan solo está Yarri, Garín Lama. Hay muchos jugadores buenos, a lo mejor que no tienen la posibilidad de viajar o no sé. Hay muchos chilenos que son jugadores de muy alto nivel, para mí no sé, eso es lo que me parece.